Bienvenidos al programa Divulgarte. Tenemos aquí la presencia de una institución, del maestro, el cantante Arturo Caballero del Ángel. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por su invitación, Cristi y don Hernando. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, maestro. Y bueno, pues para comenzar con la entrevista, quisiéramos que nos platicara, este 5 de febrero lo tendremos aquí en el Aula Magna. Coméntenos, ¿qué vamos a ver ese día? Este 5 de febrero de 7 a 9 de la noche, aquí en el Aula Magna, es un concierto de música popular, con dos damas, su servidor y dos damas, Lolita Dávalos, presidente de la Sociedad Musical Agustín Lara, y Blanquita Garza, una voz preciosa, cantando música de todos los tiempos, de nuestros boleros y cosas de esas. Desde luego acompañado por unos músicos de primera. Tendremos una noche romántica entonces. Una noche romántica, sí. Muy bien. ¿Por qué la importancia de las canciones de antaño, de boleros? Pues una de las cosas de las gentes que nos dedicamos o nos gusta hacer las cosas es promover nuestra música de siempre, de hoy, de siempre, nunca pasará de moda. Entonces, la propuesta de, valga la redundancia, de proponer y patrocinar las canciones de antaño, que la gente vaya a oírlas, que esté a gusto, que las recuerde, sobre todo la gente ya madura, que ansía recordar todas esas épocas. ¿Algunos títulos que puede mencionar? Pues hay canciones muy bellas como nuestro compositor, hay una canción que se va a cantar ahí de nuestro compositor de Montemorelos, Belisario de Jesús García, Morir por tu amor, que es un vals precioso que se cantó mucho tiempo. Y canciones, algunas canciones de otros compositores. Por amor, por ejemplo, el programa se va a llamar Por Amor. Por amor es una de las canciones que se van a cantar. Y algunas otras, Silencio, que es una canción del jibarito y cosas así por el estilo. Algunas más. Que ya los invitamos a que vengan para que sea sorpresa de lo que vamos a hacer. Que nos acompañen entonces este 5 de febrero. Sí, jornada sentimental. Ah, excelente. Tenemos el honor de cantar con ese magnífico grupo de jóvenes que son de primera magnitud en la música aquí en nuestro Nuevo León. Y quién sabe si los llevamos a otra parte de la República y dan clases. Muy bien. Jornada sentimental. Sí, quería destacar primordialmente que con este concierto Por Amor a desarrollarse el 5 de febrero en el Aula Magna se inicia un programa de conciertos con temas del amor y la amistad porque estaremos en el mes de febrero. Es el mes de febrero y vale la pena que se canten canciones así. Va a haber varios conciertos. Una de las estructuras musicales y propuestas musicales que tiene esta dependencia que maneja don Rogelio se hagan efectivas como lo está haciendo. Para quien quiera conocer un poco más acerca de usted, maestro, platícanos un poquito de su trayectoria. Pues hay varias gentes que me preguntan qué hago yo aquí. Yo nací aquí. Nací en el Aula Magna en 1953 en la revista musical universitaria. Y nací musicalmente y nací como alumno en 1949. Yo tomo clases en la escuela preparatoria que ahora es la número 3 para trabajadores. Y ahí me hice preparatoriano. Y enseguida ahí mismo en esas aulas estaba la facultad de ingeniería. Entonces no salí de aquí. Aquí nací como estudiante, como profesionista. Y aquí nací como artista también. Cantando zarzuelas, óperas, con gentes como el maestro Rangel, Jorge Rangel y todas las gentes que manejaban en aquel tiempo la cultura musical de la Universidad, que en aquel entonces era la Universidad de Nuevo León. Y posteriormente nuestra casa de estudios autónoma de Nuevo León. Claro que sí. Hay un dato que comentó. Usted cantó al lado de la madre de Plácido Domingo. En el Aula Magna. En el Aula Magna. La última vez que cantó Pepita en Vil, que era la reina de la zarzuela. En aquel entonces estaba Jorge Rangel y estaba Franco Iglesias auxiliando en la cuestión musical. Franco Iglesias es un gran director. ¿Cómo no? Que ahora vive aquí en Monterrey. Y me hablan porque le faltaba el barítono de la compañía que venía de Pepita en Vil. Me hablan porque yo le había cantado mucho la zarzuela a Luisa Fernanda. Y la canté con ella. Nada más. Accidentalmente. Nada más. Y entonces fue un honor para mí cantar esa zarzuela con ella. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, una de las más populares. Maestro, ¿qué ha significado en sí, bueno, además del Aula Magna, este edificio histórico del Colegio Civil? Pues esto, para mí, como una persona súper adulta, pero súper, súper adulta, esto es como un templo, como un templo para mí en donde hice mi vida, en donde parte de mi vida de juventud y de adulto también. Porque de aquí salí para ser funcionario universitario, director de la prepa 2, maestro de la 1, de la 3, etc. Entonces no salí de aquí. Esa es la historia. Es una historia muy larga. Es una historia en que se puede hablar mucho de la revista musical universitaria, que fue la que me dio la pauta para hacer un poco la cuestión artística. Muy bien, pero si nuestro público quiere recordar esos momentos del Colegio Civil y al público en general, le recordamos que el próximo 5 de febrero a las 7 de la tarde se realizará este concierto titulado Por Amor. Yo le recomendaría al público que vengan, vengan a ver ese concierto que los va a hacer recordar muchas cosas bellas del romanticismo de nuestro pueblo, de nuestra música, de nuestros compositores y de compositores extranjeros también. Recordemos nuevamente, es el 5 de febrero a las 19 horas en el Aula Magna. Cristina. Pues los invitamos, no se pierdan este bello concierto. Maestro, pues muchísimas gracias por su participación y por estar en divulgación. Gracias a ustedes por estar aquí, Cristina y don Hernando. Y cuantas veces quieran, nomás me dicen con mucha anticipación, 5 minutos antes. Perfecto. Claro que sí. Encantados de tenerlo aquí. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!